Amigos, en Legacy Ford estamos tirando la casa por la ventana. Tenemos más de 100 carros que tenemos que liquidar. Todos estos carros son abajo de $10,000 y empezando desde $2,995. Estos carros son sólo carros de calidad que han pasado por inspección y vienen con garantía absolutamente gratis. Así que si usted está buscando un carro económico, llame en este momento a Legacy Ford. ¿Qué les parece un Mercedes Benz? También tenemos una Mitsubishi Montero. Para la familia tenemos una Ford Expedition para que viajen cómodos. También tenemos un Mercury Grand Marquee con bien poquitas millas. ¿O qué les parece este Honda Accord? Que lo tenemos en especial por solamente $2,995. ¿O tenemos una Chrysler Town & Country para la familia para que maneje cómodo? Así que si está buscando un vehículo de calidad, no espere más. Llame en este momento a ese teléfono que aparece en pantalla en Legacy Ford por crédito. No se preocupe. Además, continuamos con el especial del 0% de enganche, 0% de financiamiento. No pagos hasta el próximo año y el crédito facilísimo. Tenemos más de 50 bancos que le quieren financiar. Llame en este momento. Estamos a solamente 10 minutos de Sugar Land y lo vamos a tratar con el respeto que usted se merece. ¿Quiere vehículos de calidad? Piense solo en Legacy Ford. Donde no nos importa si no tiene crédito, si tiene mal crédito, si es nuevo en el país, si no tiene licencia, a Legacy Ford no le importa. Aquí le vamos a ayudar a que usted se lleve un vehículo de calidad. Un vehículo que viene con garantía gratis y un vehículo que va a comprar empezando desde solo $2,995. Ya vienen las fiestas navideñas. Llévese un carro de calidad para su familia. Un carro que lo va a llevar de viaje lejos a México, a cualquier parte del país. Así que no espere más. Llame en este momento a Legacy Ford.